Pueblo de Patinetas es una serie renovada en donde el rock, la trova y la cultura se conjugan en un espacio en donde los jóvenes tienen una antena y un radar a lo que está pasando no solo en las ciudades de México, sino en el país y también en España y en América Latina. Pueblo de Patinetas siempre ha estado abierto a todas, a todas las voces de todas las generaciones del rock y la música popular. Gobierno de México